Este Omar es como Jimmy Gutiérrez Migo Se le mide a lo que sea y pa' las que sea Pa' las que sea papá Y tirando palas con mis hermanos Voy a contarle una historia de un hombre trabajador Voy a contarle una historia de un hombre trabajador Que se vino de su pueblo en busca de una labor Que se vino de su pueblo en busca de una labor Es pobre campesino, honrado y trabajador Es pobre campesino, honrado y trabajador Y en la nada se le agacha aunque corran buen sudor Y en la nada se le agacha aunque corran buen sudor Un día menos pensado, algo bueno consiguió Un día menos pensado, algo bueno consiguió Se le acerca un bolquetero, venga conmigo señor Se le acerca un bolquetero, venga conmigo señor Tirando pala me la rebusco, tirando pala yo me la gano Tirando pala con mis amigos, tirando pala con mis hermanos Tirando pala me la rebusco, tirando pala yo me la gano Tirando pala con mis amigos, tirando pala con mis hermanos Esto es para los paleros, madera, caribe y de toda Antioquia compadre ¡Claro! Si no faltan las goticas, las punticas en la nariz Voy a contarle una historia de un hombre trabajador Voy a contarle una historia de un hombre trabajador Que se vino de su pueblo en busca de una labor Que se vino de su pueblo en busca de una labor Es pobre y campesino, honrado y trabajador Es pobre y campesino, honrado y trabajador Y en la nada se le agacha, aunque corran buen sudor Y en la nada se le agacha, aunque corran buen sudor Un día menos pensado, algo bueno consiguió Se le acerca un bolquetero, venga conmigo señor Se le acerca un bolquetero, venga conmigo señor Tirando pala me la rebusco, tirando pala yo me la gano Tirando pala con mis amigos, tirando pala con mis hermanos Tirando pala me la rebusco, tirando pala yo me la gano Tirando pala con mis hermanos